tráiler muy picante que salió hace poco vamos a reaccionar el tráiler de Elvis así que nada vamos a ver qué onda la biografía de esta peli que se va a entrenar próximamente así que nada no te voy a suscribir youtube y vamos a ver qué onda sonido de la vida ¿Dónde está el destino? ¿O lo ha acabado? ¿Nónde está la puerta de tu puerta? Es un joven cantor de Memphis, Tennessee. ¿Dónde está un bienvenido de la bienvenida? ¡Mr. Elvis Presley! ¿Dónde está el caballero? En ese momento, yo vi que ese chino transforme en un superhéroe. Uh, está re picante esto Dale, tengo mucha feta, Feli ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Martin Luther King, se ha sido disparado a muerte en Memfios ¡Es bien para ti! Tragedy, pero no tiene nada que ver con nosotros Tiene todo que ver con nosotros ¡Oh, mi amor! 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 ¡Anda fin compiño! I'm gon' be forteso And nobody's gonna remember me ¡Can inually so much! I need to get back to who I really am Es ¨ worse¨ And how are you, Alyssa? Cinq es solo Cl�� diosa Many cuerpo Esto es lo mismo que no puedo. Esto puede ser todo en un flash. Nosotros somos los mismos, tú y yo. Somos dos viejos niños, llegando a la eternidad. ¡Ey! Quieren... ¡Ey! Tiene que estar buena pinta la película. Primero que nada, los actores son God. Tom Hanks está escoso. La historia está buena, tiene buen ritmo. La quiero ver, boludo. Tiene buena pinta, así que nada. Me gustó el trailer, de verdad. Realmente el trailer es muy largo, pero está pelado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!